¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo están mis monstruos? Me imagino que bien. Y me presento para los que no me conocen, soy un monstruo padre de todo. Y chicos, ustedes saben que estoy ultra, hiper, mega viciado en PUBG. Hace rato no estaba tan viciado en un juego, lo estoy jugando, no sé, 6, 7 horas diarias. Y el tema es que hace muy poco estoy viendo un canal que se llama Spark TV Moments, que hace como compilaciones de PUBG y el día de hoy voy a ver uno de sus videos más famosos, uno de sus videos más famosos, uno de los videos del número uno de PUBG a nivel mundial. Es S.R.O., un jugador retirado de CSGO y quiero ver lo que hace porque, por lo que tengo entendido, se manda unas que ninguno, o sea, yo no se la he visto. O sea, si ustedes creen, de repente, que hay alguien con un bot, si se pillan con él... No, no es así, no es así. No es que tenga un aimbot o algo por el estilo, sino que él naturalmente apunta a ese nivel. Así que voy a darle play, me voy a colocar los cascos y vamos a reaccionar a este épico video. A ver qué tan bueno es. Ya, Spark TV Moments. Voy a dejar la parte de abajo, en la descripción, obviamente, el link del canal. Vamos viendo, toma un SCAR. Perfecto, balita del 5. Mira, ahí tiene uno. De entradita, mira, muerto, muerto. Dos, dos, tres. Viejo. Mira, ni dos segundos, o sea, en realidad, ni cinco minutos. Bueno, se acaba de mandar... ¡Seis kills al hilo! Viejo, seis kills al hilo. O sea, si yo en una partida me mando tres kills y salgo tercero, me siento feliz. Pero este tipo se manda seis kills al hilo de entrada. Mira. Doce kills. Primero va, mata al compañero. No sé cómo lo hizo, no tengo idea. Me imagino que puede ser lo que lo escucha o algo así, o tal vez está acostumbrado. Busca al compañero, lo mata primero y después va por el otro. Mira, entre medio de la reja. No sé por qué siempre falla entre medio de la reja, pero viejo, le da en la cabeza. ¿O no hay kill? No sé qué está buscando. Ahí apunta. No. ¿Cómo se lo viste a esa forma? ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene por dónde. Yo ahí no lo veo. Yo ahí no lo veo. No sé cómo él lo ve. Yo ahí no lo veo. La será. Yo ahí no lo vi. Yo no lo vi. Yo no sé cómo disparó. ¿A quién le disparó? Porque yo no lo veo. Me parece impresionante, de hecho. Mira, seis kills. Ocho kills. Así, como si nada. Viejo. Se nota el nivel. Se nota el nivel. Es que en realidad está terriblemente OP. Me pregunto, ¿cómo apunta Tanra? Mira el Hearchot que acaba de meter. Viejo pedazo de Hearchot. No entiendo. Mira, y con 19 kills. Así, pero como si nada. Baja el auto. Yo no veo nada. Ahí. Bueno, en medio de las ventanas. Se los carga. Dos. Bueno, pedazo de jugador. Pedazo de nivel. O sea, claro. Yo no entiendo cómo apunta tan bien. Yo no lo entiendo. Se nota que obviamente viene del ámbito competitivo, del CSGO. Porque si era imposible. Mira, ahí toma el arma. Se lo carga antes de que toque el suelo. Se lo cargó. El paracaída. Cuatro kills. Mira. Vais viendo la velocidad de reacción. Se da vuelta. Con suerte lo alcanza a mirar. Y le pega el tiro al tiro. O sea, lo baja. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Ya, perfecto. Mira, ahí lo tenía. Lo arrincona. Se lo carga uno. Se carga el otro. Y hubiera recargado y me hubieran matado. Lo hubiera hecho. Y se aprovecha de matar al compañero. Así como si no. Ya matemos uno al compañero también. Aprovechemos de matarnos al compañero. Si ya. ¿Para qué? ¿No? O sea, me sobra la mano. Matemos al compañero también. Weón. Pedazo de nivel. Ya. ¿Y eso? Tiene un cuerpo. Me imagino que se lo cargó. Lo mató y... Y anda ahí con... El cuerpo bubiado. Con ese pedazo de pie. Lo aprovecha de ocupar el escudo. Sale. Weón. Mira ese pedazo de hairshot. Me impresiona. Me impresiona. O sea, no sé cómo lo hace tan rápido. Como que se intuyera dónde están. Lo explotó en la cara. Obviamente, si es un jugador tan grande. Y juega a tantas horas. Porque me imagino que tiene que jugar una hora enorme. Va a mandarse embarradas todo el rato. Y va a tener momentos graciosos. Y todo el tema. Pero... Mira, ahí se aprovechó de cargar a él y al compañero. Muy bien. Y el otro no sé dónde está. Ya perfecto. Ya, auto por detrás. Me imagino que lo viene persiguiendo. O sea, yo ahí me iría cagando leche. A ver qué hace. Oh, lo volcó, viejo. ¡Ah, qué buen nivel! Me gustaría saber cuántas horas tiene acumulado este tipo. Ya, escopeta de dos tiros. Perfecto. Perfecto. Le pegó a uno. Le pegó a dos. Le pega a tres. Casi en el aire. Así como ha firmado nada. Cuatro. Cinco. Cinco con una escopeta de dos tiros, viejo. Seis. Entre medio de la ventana. Con la escopeta de dos tiros, viejo. Weón, qué buen nivel. Está con los compañeros. Creo que está con una M16, ¿no? Creo que sí. Con una mira de punto rojo. Mira, se carga. Yo no sé cómo no... Cómo no se mueve. Porque a mí se me va. A mí se me va. Yo no tengo esa reacción. Mira. No tengo esa reacción. Weón, qué nivel. Ahí tomando... Como si nada. Weón, pedazo de Gertrude que se acaba de mandar en el auto. Yo no entiendo. Cómo tiene esa capacidad de apuntar tan fácilmente. Ya iba con la barra. Mi amiga, la barra. A ver cuánto se carga. Una kill. Dos kills. Dos kills, era obvio. Weón, pero... Tres kills. Se los va a cargar, yo creo. ¿Qué tomó? No sé qué. No alcanzé a ver qué tomó. Justo le estaba como cubriendo la cámara. Tres kills. Obviamente le es un streamer también. Miren, la donación. Mil ochocientos dólares. Sí que estoy bien. Mil ochocientos dólares de donación por mano. ¡Oh! Mira, y con arma. Cuatro kills con barra y el tipo con arma. Creo que el M16... Ah, no, no, no. No es M16. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Viejo, se los cargó por detrás. Muy buen nivel. No, no entiendo. Me imagino que tiene que tener alguna técnica. Tiene que escuchar. Obviamente, tanta hora de CSGO también. O sea, obviamente es pro. Es pro, pero... No sé qué es lo que hará para poder... Uno apuntar también y lo otro... Saber cuándo vienen, viejo. Tal vez los cascos, yo creo, ¿no? Y ahí lútea como si nada. Ya, tomo el revólver de uno. Ese es el peor revólver. Obviamente, si pegáis, pegáis. Pero es de una bala. Weón, le pega en el aire. ¿Cómo? Baja ya, Ale. Con el revólver de uno en el aire. Yo no lo entiendo, viejo. Yo no lo entiendo. Juega siempre en primera persona. Creo que juega en el servidor de primera persona nomás. Mira. Baja el auto, se lo carga. ¿Y eso? Weón, pedazo de hairshot. Doble, 12 kills. Dos hairshots de una mientras se baja alguien del auto. Yo no lo entiendo. Este tipo, pero no es normal. Weón, pedazo de nivel. Y ahí cargadito. Lo normal. A ese tipo no hay que dejarle con una mira por dos. Porque ya, con una mira por dos te mata. Ya, ¿y eso? Por fin se lo bajaron. Era obvio. Tiene que tener su momento gracias. O sea, que lo maten. Es obvio que lo maten. Por lo menos, de vez en cuando. No creo que sea tan puto amo. Ya. ¿Y qué van a hacer aquí? Se han agarrado a boxear. Yo creo que no veo arma. Veo chaleco nomás, ¿no? Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Con puño cayó al piso del tiro. Shroud, pedazo de nivel. Shroud o Shroud. No sé cómo. Ya, ¿y eso? ¿Y eso? Me imagino que es como esos bug antiguos, ¿no? Salió volando. Ay, Dios mío. Y ahí está en el Dacia. Percibiendo otro Dacia. No, un amigo está en otro Dacia. Lo sacó, ¿no? Sacó al amigo. Ah, le pegó a otro auto. El amigo voló. ¿Cómo ese bug antiguo que le pega y el auto sale volando? Me imagino que ya está arreglado eso. Pero... Tiene que haber pasado al inicio, yo creo. Mira, Sakil. Doble hairshot. Fuera de punto, viejo. Yo me muero como... Tres, cuatro segundos en marcar. Y dar la kill es difícil. Y este tipo llega y apunta. Tendría que tener una cámara para su teclado y su mouse. Para uno poder ver realmente cómo lo hace. Porque la verdad me sorprende. Mira, Taki Gilly se lo va abajo. Se lo manda abajo. Otro más. Ganando primer lugar con 20 kills, viejo. Con 20 kills. Tiro granada, ¿no? Piso. Do. Yo no entiendo. O sea, no es que sea un buen jugador. Él tiene otro nivel. Es otro nivel de... De PUBG. Vean, pedazo. Obviamente se le ve ultra hiper medio fluido. Pero... Bueno, es que en realidad... Y ahí está con una pistola normal. Mira, apuntando con una pistola normal. Me imagino que para él es puro CSGO. Es como jugar CSGO constantemente. Mira, entre medio... Entre medio de la ventana. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿De nuevo? ¡Weón! ¡Qué tiraco! Le pegó entre medio de la ventana. Ya. Con ese tremendo tiro... Vamos a dejar el video hasta acá. Obviamente... Es que... Yo no lo entiendo. Es subnormal. ¡Es subnormal! Si quieren ver más videos de este estilo. Más reacciones de PUBG o más PUBG en el canal. Obviamente denme un like. Coloquenlo en los comentarios que quieren ver más PUBG. Que quieren ver más show en el canal. Y obviamente les mando una besa enorme. Si no estás suscrito al canal, suscríbanse. Y la verdad yo no sé. Yo no sé cómo este tipo juega tan bien PUBG. No lo entiendo. Ya chicos. Nos vemos. Que estén bien y... Hasta luego. Bueno, me impresiona. Me impresiona cómo juega.